Sinex de México, una de las empresas participantes en el reparto gratuito de televisores digitales, para familias de escasos recursos, vende el mismo modelo que entregó, solo ocultándole la leyenda mover a México. Así lo publica Reforma, que compró vía electrónica, un televisor ofertado bajo la descripción Televisión FUCE, pantalla 23. 6H de Negra.com probó que la empresa sobrepuso una placa metálica de la marca FUCE y así ocultar el eslogan Mover a México, que fue el sello característico de los aparatos que el gobierno federal repartió en 2015 y con los que ahora hace negocio. Incluso se destaca el dato de que el viernes 12 de enero, según los registros de Amazon, los televisores se posicionaron en el cuarto lugar de los más comprados en el sitio. Sinex de México, obtuvo un contrato con la SCT, para entregarle 250.000 televisores digitales por un monto de 577 millones de pesos, en noviembre de 2015. Reforma recuerda que la entrega gratuita de televisores ha generado polémica, pues como ejemplo, en julio de 2017, la Auditoría Superior de la Federación, ASF, indicó que la SCT reportó la pérdida de 11.533 televisores y estimó un posible daño patrimonial de 29.